No sé para lo de siempre, que yo voy con todo y tú en modo intermitente Ya me lo dice la gente, que tú eres fuego y yo las ganas de prenderme No lo sé pero te quiero, o creo que te quiero, si no porque voy con todo Como siempre yo ganando y tú jugando con el ganador, como con un perdedor ¿De qué va esto? Te crees que puedes tenerlo todo y también tenerme pa' todo ¿De qué va esto? Te he regalado una rosa que secaste y se te marchito ¿De qué va esto? Te piensas que estaré siempre pero no para siempre mi amor ¿De qué va esto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué va esto? Llega la ansiedad y voy contando los días, pa' que vuelvas a contar conmigo como lo hacías Paso la noche pensando en pasado, saben que no estoy bien cuando bebo demasiado Porque bebo por ti, no me quedo por mí, me hacen daño tus palabras pero quiero seguir El amor me hace morir como drogas de París, pero sigo probándote y me sigo matando Me pregunto por qué, cuando te lo doy todo menos quieres morder Te puse una manzana que no es de tu placer, estaba hacia las alas y no te deja ver No lo sé pero te quiero o creo que te quiero sino porque voy con todo Como siempre yo ganando y tú jugando con el ganador como con un perdedor ¿De qué va esto? Te crees que puedes tenerlo todo y también tenerme pa' todo ¿De qué va esto? Te he regalado una rosa que secaste y se te marchito ¿De qué va esto? Te piensas que estaré siempre pero no para siempre mi amor ¿De qué va esto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué va esto? 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 Gracias.